Los aspirantes cubren su curso de formación. Había dos opciones, solo la formación y tenía un rubro más y querían un título de tercer nivel, que eso era opcional. Entonces, algunos aspirantes han elegido la opción dos también, que es darles un título de tercer nivel también y la licencia profesional. Y lo que no pueden solo para agentes civiles, eso ya fue opcional. Ellos tienen que ver algún, bueno, los primeros tres meses son netamente físico. Todo lo que tiene que ver a la formación física y los dos meses restantes es la formación académica. Ellos ya tienen su pensión de estudio aprobados, socializados, tanto por la institución, en la institución que les va a formar y también lo que requiere en sí la formación de ellos.